Música Hacer de la oración una práctica diaria puede tener un impacto poderoso en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y familia. No solo nos permite acercarnos más a Dios, sino que también nos da la oportunidad de llevar nuestras preocupaciones y tristezas a los pies de Jesús. Ora con nosotros diariamente la oración de liberación de la mañana por los hijos y la oración de protección de la noche por los hijos. En nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora, te apoyamos en oración y estamos contigo. Déjanos tus intenciones en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos una manito arriba en agradecimiento. Dios te bendiga. Oración de protección de la noche por los hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Tú que me conoces y sabes perfectamente todo lo que hay en mi corazón, mis anhelos y deseos más profundos, dame en esta oportunidad de Tu favor y cubra a mis hijos con Tu manto protector, para que estén a salvo de todo mal, de los peligros del mundo que siempre acechan y de todo acto de maldad que los quiera lastimar. Estoy agradecido, mi amado Señor, por los hijos que me has dado, porque son personas invaluables, llenas de amor y de talentos. Son seres increíbles que a diario me regalan incontables alegrías y recuerdos para siempre, por lo que estoy tan feliz de poder ser su madre, su padre, pues no hay nada más reconfortante que el amor de mis hijos, amado Señor. Y aunque a veces las cosas sean difíciles entre nosotros y haya algo de tristeza y amargura, hoy, Señor, elevo esta oración para pedirte que les des Tu sagrada protección. Mi Dios bendito, cuídalos de todo lo que quiera dañarlos, de los falsos amigos, de malhechores y asesinos. No permitas que mis hijos sean lastimados o que su alegría se vea truncada por las acciones de otros. No lo permitas, mi buen Señor. Ayúdales en su vida a tomar buenas decisiones. Que siempre sepan elegir lo que es correcto. Que aprendan a guiarse de Tu palabra y que se mantengan firmes en sus principios. Que nada ponga en duda su fe o su amor hacia Ti. Tú sabes, mi Señor, que como Padre y Madre deseo lo mejor para ellos, porque Tú, siendo mi Padre, me has dado sólo lo mejor de Ti. Pero soy un hombre y mujer con muchos errores, mi Dios, y los he cometido también con ellos. Señor, te suplico, me ayudes a ser un hombre y mujer justo y sabio para poder guiar a mis hijos con mi ejemplo y con mi amor. No permitas nunca, mi amado Señor, que mis palabras de enojo hieran los corazones de mis hijos. Ayúdame a ser paciente con ellos, a anteponer su valor como personas por encima de toda travesura, desobediencia, rebeldía o quizá error que ellos mismos puedan cometer a través de los vicios, pues sólo Tú eres el único que es perfecto, mi Dios. Guíame y enséñame a ser tan justo y tan amoroso como lo eres Tú, mi buen Señor. Que no tenga vergüenza alguna de expresar mi amor hacia mis hijos en cualquier lugar, porque será para ellos una lección de por vida. Y aún, siendo ellos grandes y adultos, dame la dicha de poder decirles cuánto los amo, pues son mi mayor tesoro a pesar de los años. Ayuda a mis hijos, bendito Señor, para que ellos puedan diferenciar las cosas buenas de las malas, para que se alejen de las malas amistades que sólo quieren verlos caer, para que sepan tomar buenas decisiones, sabias decisiones, y no se vean envueltos en problemas y caigan en peligro. Señor amado, Tú sabes cuánta preocupación hay en mí por causa de mis hijos. Dios amado, por favor, protégelos del peligro y enséñales a caminar a salvo. Ellos a veces no se dan cuenta de que existe la maldad en el mundo. Señor, a veces piensan que todos los consejos que les damos es porque queremos mantenerlos atados a nosotros, o es porque no quiero o no queremos su felicidad. Al contrario, Tú más que nadie, divino Señor, conoces cuánto es que nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, pero ellos a veces no lo comprenden. Bendito Señor, dales entendimiento y sabiduría, Padre de bondad, para que ellos entiendan que lo único que deseo para ellos es bienestar y felicidad. Te pido, con mucho fervor, Padre amado, dales de Tu sabiduría para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que no lo es, para que ellos sean lo suficientemente fuertes para decir no a las cosas que no te agradan a Ti, mi buen Jesús. Nada deseo más, mi Dios bendito, que mis hijos te entreguen sus pequeños corazones. Mientras tanto yo seguiré instruyéndoles y enseñándoles cada día sobre Ti y Tu inmenso amor, porque no hay felicidad más absoluta que la que se vive estando contigo, Señor. Y quiero que mis hijos puedan ser tan felices como lo he sido yo desde que te acepté en mi corazón. Señor, cuida y protege de mis hijos, cúbrelos con Tu manto poderoso y protégelos de todo mal y de todo peligro. ilumínales el camino con Tu luz, Señor, Señor, por favor, por favor, rodea a mis hijos de amigos y personas que los guíen hacia Ti. aléjalos del peligro de la noche y de toda violencia, guárdalos bajo la sombra de Tu protección. Padre eterno, Padre eterno que estás en los cielos, hoy te ruego por la salud y bienestar de mis hijos, protégelos del mal, protégelo de los vicios, de las rebeldías, de los malos caminos, de las envidias, de los egoísmos, protégelos, amado Señor, de todo mal que existe en el mundo. Amado Señor, protege a mis hijos como protegiste a Tu Hijo Jesús. Tú, amado Padre, que todo lo ves y todo lo puedes, cuídalos, dales Tu protección y haz que el mal no los alcance ni los toque. Amado Señor, humildemente vengo ante Ti y oro por mis amados hijos. Por favor, tócalos y protégelos con Tus amorosas manos y protégelos del mal en este mundo, de toda acechanza del enemigo, protégelos, amado Señor, de toda palabra de destrucción, de maldición, protégelos, amado Señor. Señor, que Tu misericordia y gracia los cubra, que Tu sangre preciosa, Señor, los proteja. Dales fuerza y sabiduría para que puedan crecer con seguridad en Tu palabra. Señor, por favor, dales mentes claras y corazones puros y corazones puros para que puedan caminar en Tu voluntad y buscar la integridad y la bondad. Dales la fuerza para superar todas las dificultades. Ante el egoísmo, la ambición y la ira, permíteles basarse en Tus palabras y mantener la paz interior y la firmeza para no extraviarse y tener carácter para decir no a lo que no les conviene. Amado Señor, en Su camino de crecimiento, por favor, dales la fuerza para luchar contra el mal. Guíalos a vivir para Ti en esta tierra para que puedan disfrutar de Tu presencia en el cielo para siempre por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Amén. Al llegar la noche, a Ti clamo y elevo mis manos hacia Ti. Señor Jesús, escucha mi voz suplicante cuando te invoco. Oye mi oración, que suba como incienso en Tu presencia y mis manos levantadas como ofrenda delante de Ti. Pido por mis hijos y los declaro benditos con toda bendición espiritual, que sean llenos y controlados por el Espíritu Santo que mora en nuestro ser cuando le invitamos a vivir a nuestro corazón. Señor, libera a los de la esclavitud del pecado, que no satisfagan los deseos de la carne, que has sido crucificado en la cruz con sus pasiones y deseos. Derribo y destruyo de sus mentes el espíritu de rebeldía, incredulidad, falta de temor, desobediencia a Ti, Padre amado. Que del interior de los corazones de mis hijos corran ríos de agua viva, inunden su ser interior ahora en el nombre de Jesús. Sean mis hijos llenos de la presencia, el poder y la unción del Espíritu Santo para que puedan soportar las terribles tentaciones que el enemigo tiene preparadas para ellos y mis hijos sean sellados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Amado Señor te pido con mucha humildad todas estas cosas para que puedas dármelas si es tu voluntad y que me llenes de dicha y felicidad al ver a mis hijos bajo tu protección y tus cuidados eres el centro de mi vida Dios misericordioso y espero de corazón que mis hijos puedan alcanzar la felicidad que yo alcancé a tu lado en el nombre de Jesucristo nuestro único salvador por intercesión de nuestra madre la siempre Virgen María Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén